A los dirigentes de cada una de las fraternidades para poder dar inicio en breves instantes a esta ceremonia de lanzamiento. Así es que hacemos la invitación para que se acerque porque estamos a breves instantes de dar inicio a este gran evento en este hermoso día de verano donde nos está acompañando este sol, a compartir con mucha alegría la invitación para el día de hoy. Así es que reiteramos esta convocatoria. Por favor acercarse dentro de breves instantes. Vamos a estar comenzando el... Entonces estamos ya en breve, comenzamos este gran evento ya que ha sido publicitado en toda nuestra región de Aniqui y Parinacota. Así que esperamos también a las autoridades para que se hagan presentes en breve. Mientras estamos con todas las espectaculares señoritas yustas que están con nosotros ya, vamos a estar con ellas. ...que nos dé el permiso, nos proteja a cada uno de los bailarines que van a participar este año, a cada uno de los dirigentes, a cada uno de los socios que apoyan a estas organizaciones, a todas las personas que nos van a visitar a Arica y que van a disfrutar de lo que es la ciudad de Arica y a todos nuestros compatrioticos hoy en día está sufriendo en el sur, no solo a los que están sufriendo, sino también a los que están hoy en día pasándolo, divirtiéndose en distintos lugares del país. Le pedimos a todos que nos protejan y nos den permiso para bailar el carnaval con la fuerza del sol. ¡JAYAYA! Entonces las palabras del señor Martín Quispe. A nombre de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de nuestra cultura mineralaria y para nuestras futuras generaciones. Gracias. ¡JAYAYA! ¡JAYAYA! El bloque Pueblos. ¡Vamos con las palmas arriba señores! ¡Esto es el carnaval andino con la fuerza del sol! ¡Cómo son esas tarjas! Invitamos al público a acompañar con las palmas esta gran representación. La tarca, el sonido ancestral que a través de esta interpretación nuestra Pachamama haga llover. Que las nubes se cargan y que lleguen al sur de Chile para poder aplacar en alguna medida los juegos que hacen vivir momentos difíciles a nuestros hermanos en el sur de Chile. Ahí entonces le damos el espacio como corresponde a la señorita Justas para que pueda bailar, para que podamos también Se llama Carnaval Andino Internacional con la Fuerza del Sol Claro que sí, ese es el nombre oficial Carnaval Internacional Andino con la Fuerza del Sol Año 2017 ¡Se le orgullo en presentar! ¡Vamos a los votos, amigos, señores! ¡Aquí! 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 ¡Gracias!